general para lectura de resultados. Ubícanos en Pardo Miguel doscientos setenta segundo piso y en avenida Pacamuros doce doce frente al hospital dos dos Jaén. Estás viendo el espectador TV edición central. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la jornada de noticias aquí en El Espectador a través de Visión TV, señal que integra. Muy amables por acompañarnos en esta jornada y lo iniciamos contándoles que en el sector Pardo Miguel hay un malestar de los vecinos por la presencia de un local que aparentemente se encuentra abandonado. Los pobladores señalan que esta este inmueble pertenecería a una asociación de profesores jubilados, sin embargo, les afecta demasiado porque al estar abandonado se ha convertido en guarida de delincuentes y drogadictos, incluso por lo que piden que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto. Me encuentro en el sector Pardo Miguel, justamente en la intersección de las calles Alfredo Bastos y prolongación Lambayeque. Como podemos ver, aquí existe una casa abandonada y en alguna oportunidad también ya hemos dado cuenta sobre la situación real que o los problemas que ocasionan a los vecinos de este sector. Si bien es cierto, dentro de este sector y es evidente, la inseguridad ha disminuido por el tema del funcionamiento de este programa Barrio Seguro y eso es evidente porque estamos trabajando con total normalidad, sin embargo, también es importante que las autoridades tengan que dar solución de manera inmediata a este caso y para ello vamos a conversar con las autoridades de este sector, nos referimos a el teniente gobernador de este sector, o bueno, presidente de la Junta Vecinal. Coméntenos este problema que ustedes afrontan día a día. Ante todo, muy buenas tardes y gracias también por la visita que nos han hecho. El grande problema que tenemos acá, de esta casa que está abandonada, está como algo de 13 años abandonada esta casa. Yo he conversado con los profesores jubilados, pero me he tenido que ya que este mes, el otro mes, que el otro mes lo arreglamos y nunca lo arreglan, nunca lo arreglan. Tengo documentos acá que los he presentado y al último he presentado el documento a la moneda que lo vea nos dona o lo revierta, no sé, porque yo sé que la municipal tiene algo para revertir esta casa y dar función o alquilarla, no sé qué cosa hace en esta casa, porque ya para nosotros es un grave peligro acá en esta casa. Cuéntenos, ¿cuáles son los problemas que tienen con la presencia de esta casa? Acá, los motociclistas se llenan acá es culpando de mi amigo, ¿no? porque también es motociclistas, pero chachos vienen acá y cuando los agarren de su orinar, orinan acá, traen comida, compran de por ahí, de por acá, todo comen acá y lo botan al suelo. Se sientan allí, toman su licor y se meten su cachito y se vienen a orinar acá. Acá en presencia de todos, de los vecinos, señoras, no sé qué cosa pasa. Yo también de este medio, yo a ustedes les ruego, hermano, tal vez el alcalde toma, que tome conciencia, que también nosotros somos humanos, así que igual que él, que vive en un barrio tan bonito, que también esta casa que vea que lo hace. Este, mi pedido sería, ¿no?, que nos apoyen para que este barrio sea un poco más seguro y más que todo por esta casa, porque en esta casa, este, a vista y paciencia de todos, se drogan, acá, hasta prostitución, aquí es un orinario, y siempre pedimos a las autoridades, pero nunca nos hacen caso. Se convirtió en una letrina pública. Sí, letrina pública, es al público, es, no tienen vergüenza de nada, ni porque están las cámaras ahí, yo siempre estoy viendo, vienen siempre a veces, fuman su droga aquí. Nos tienen muy preocupados, la verdad, que acá el alcalde a nosotros nos tiene abandonados, la verdad, porque ya hemos ido, ya el presidente ha ido, cuantas veces hablar, ¿no?, que venga a ver qué es lo que podemos hacer con esta casa, pero nada, hasta ahorita no nos da solución, imagínense, más de 13 años esta casa abandonada, ¿para qué?, para vivienda de los, de los, de los vagos. Vienen ahí, fuman en delante, los niños por ahí están, no, no respetan nada, son demasiado malcriados. Ahorita, menos malgracias a Dios, con la cámara, a veces, cuando ya, será, pues, a veces estarán en las cámaras mirando, y a veces hablan por la bocina, retírense, están siendo grabados, a veces retiran. Si no, ahí están ellos, imagínense cuánto tiempo que estamos nosotros sufriendo con esto, ya es desesperante, ya, de verdad que el alcalde ya debe tomar conciencia con esto, ya, ver si lo revierte, lo, nos, acá la, al pueblo, o si no, pues, que vea qué es lo que van a hacer, porque cuánto tiempo estamos abandonados acá con esta casa. Vienen ahí, pero vienen también de allá del hueco, que dicen, vienen aquí a fumar su, su droga, se venían ahí, y fuman, vienen para acá adentro, a sus necesidades, y después ya, yo les, les digo, vayan, les digo, vayan, por arriba, por el canal, o vayan por donde quiera, no vayan, vayan fumando ahí, ya señores, se retiran. Muy bien, como podemos ver realmente, aquí, en este estado, se encuentra esa vivienda, o este local que pertenecería, ¿a quién, a mí? A los profesores jubilados. ¿De la ciudad de Jaén? Sí, sí, de Jaén. ¿Recuerda el nombre de la asociación para poder hacer un llamado público, en este caso, para que se tomen las medidas? Sí, he tenido comunicación con el profesor Marino Cabrera, pero ahorita ya no, ya no he perdido la comunicación, y después he tenido comunicación con el tal Pablo, también, porque su apellido no lo sé, ni son, no sé más, vive por la calle Cajamarca, 444, vive el profesor, pero ahorita tampoco me hace caso, cuando voy a ver o no lo encuentro, no lo encuentro prácticamente, entonces, ¿ahora con quién me comunico? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por más que he querido solucionar este problema con ellos, pero no se puede, no se puede, ya es por demás, ya, ya es por demás, debido a ellos, yo he presentado este documento a la MUNE, para que, por favor, nos puedan donar esta casa ya, porque no es dable, puede quitar esta casa toda la vida. Que le sirva al pueblo, ¿no? Que nos sirva para acá, lo estoy pidiendo para una caseta policial, o bien sea para un prono ahí, pero más para una caseta policial, que sea una parte y otra parte también, acá, que necesitamos una oficina para nosotros también, que no lo tenemos, eso. Que se le dé un buen uso este local. Un buen uso este local, porque si no, y si no, no quiere donar el señor alcalde, que nos vea qué lo hace esta casa, que toma posición de esta casa. No, y es el escondite perfecto, como decía, porque han hecho un forado por la parte posterior, ¿no? Cuando viene la policía, le entran por acá y por ahí se escapan, por ahí se escapan, y dan la vuelta, se escapan para allá. Entonces, no, no se, ya no se, ya no se atormentado, se puede decir. A mí no tanto, porque vivo para la parte de arriba, pero los vecinos que viven acá. Y de alguna manera, o sea, la autoridad representa. Por supuesto, por supuesto que sí. Perfecto. Entonces, eso los hago, un pedido tan especial a la señora alcalde. ¿Por qué la calle en campaña no ha sufrido cualquier problema que lo visitemos a él para que nos dé solución? Y más que un pedido, una exigencia, ¿no? Que eso deber. Claro, como autoridad. Claro. Los problemas de la ciudad. Sí, señor, como autoridad que nos dé cumplimiento con esta casa, que nos solucionen que sea esta casa. Hay un pedido concreto de los vecinos de el sector Pardomiel, en que esa casa que está abandonada, sea donada para el sector, para beneficio colectivo de la población. Y el otro pedido sería que las autoridades tomen cartas en el asunto, se pongan en contacto con los profesores a fin de que ese bien lo cierren, le pongan puertas, ventanas, y ya. ¿Qué está pasando? Si alguien del grupo de profesores jubilados, que serían dueños de este local, están, digamos, viendo el programa y tienen alguna cosa que decir al respecto, pues, encantados de escucharlos, por supuesto. Así que podrían comunicarse con nuestros números de prensa e inmediatamente conocer su versión, o en todo caso, el día de mañana, llegar a tener alguna explicación de por qué tienen abandonado ese local. ¿Por qué tienen abandonado tanto tiempo ese local? ¿Qué problemas existen? ¿Y cuál es la solución? Lo mínimo es darle solución, porque es evidente que causa malestar a los vecinos porque ahí se refugian los delincuentes. Y entonces, a cualquiera, lógicamente, les da hasta temor tener un ambiente abandonado en esas condiciones. Vamos ahora con avisos importantes para ustedes. Atención al siguiente aviso. El Centro Médico Especializado San Rafael está comunicando a sus clientes y público en general que estará atendiendo a partir del mes de enero del dos mil veintiuno en las especialidades de ginecología, pediatría, endocrinología, medicina interna, medicina general, enfermería, laboratorio clínico, psicología, nutrición, quiropraxia. Que Jesús ilumine con su luz tu camino para que alcances todos tus sueños. Centro Médico Especializado San Rafael los espera en la calle Marañón número diecinueve cero siete en el sector de Morro Solar en Jaén. Más información pueden solicitarlo al nueve setenta y uno nueve cincuenta y siete trescientos doce. Entonces, a partir del mes de enero del dos mil veintiuno, Jaén ya contará con el Centro Médico Especializado San Rafael para atenderlos de la mejor manera en todas las especialidades antes anunciadas. Electro Oriente Sociedad Anónima comunica la interrupción del servicio eléctrico. Electro Oriente comunica a sus clientes y ciudadanía en general que se registraron desconexiones en la línea Guambos-Cuterbo y en la subestación nueva Jaén en ciento treinta y ocho cabe ocasionando la interrupción del servicio de energía eléctrica en las provincias de Jaén, San Ignacio, Bagua y Condorcanqui, según detalle. El domingo veintisiete de diciembre en horario de quince con catorce hasta las quince y treinta y nueve horas. El lunes veintiocho de diciembre desde en horario de seis y cero tres hasta las seis con catorce horas. Por lo expuesto se pide las disculpas del caso e invoca a su comprensión. Electro Oriente generando progreso. Oficina de Imagen Institucional firma este comunicado. Y ahora para celebrar el año nuevo señores y señoras en Jaén, Vago, Cubamba, Cutervo, San Ignacio y todos los pueblos del nororiente del Perú, los globos de Cantoya ya lo puedes adquirir en Jaén para celebrar el año nuevo. Globos del deseo, ahora para año nuevo alza tu globo con tu pareja o con tu familia. Material biodegradable hecho con papel de caña de azúcar, ignífugo mecha de cera. Envíales, envíales mensajes a tus seres queridos que partieron sin poder despedirse. Eleva tu deseo al cielo con los globos de Cantoya. Dile adiós a los pirotécnicos que son muy peligrosos. Año nuevo, reemplacemos los fuegos artificiales y eleva tu globo del deseo a un super precio. Aprovecha ya o comunícate a través de los números nueve ochenta veintiuno noventa y siete noventa y ocho nueve ochenta veintiuno nueve siete nueve ocho o también a través del nueve ochenta y uno cero siete cuatro tres noventa y nueve o visita Cripnor, la tienda Cripnor y lleva tu globo de Cantoya en calle María Parado de Bellido número doscientos veintiséis en la ciudad de Jaén. Ya sabes entonces los globos de Cantoya tienes en variados colores por unidades puedes llevar por docena para toda la familia elevar un globo son globos pequeños que se elevan bastante lógicamente y al momento de caer pues fácilmente se destruyen en la caída no cae fuego hacia la tierra definitivamente o en todo caso también la mecha que es de cera se termina y adiós al fuego así que es interesante estos globitos de Cantoya en todos sus colores para iluminar el cielo en este año nuevo muy importante también porque están hechos de material biodegradable para no contaminar el medio ambiente así que tenemos una gran opción los globitos de Cantoya que ya se encuentran en Jaén lo puedes adquirir por mayor y menor en la tienda Cripnor ubicada en la calle María Parado de Repellido número 226 a un costado de este canal Visión TV señal que integra seguimos con las informaciones y ahora vamos a presentarles declaraciones de la procuradora municipal de Jaén la abogada Guadalupe Malca quien se ha referido a esta área de terreno que la municipalidad de Jaén ha tomado posición hace algunas semanas en el sector de Monte Grande recordemos que en el tiempo de la gestión del exalcalde Gilmer Fernández Rojas se hizo una adquisición de 11 hectáreas de terreno para destinarlo al gran parque de la familia de nuestra provincia ese terreno desde ese entonces ha estado sin ser utilizado y esta gestión de Francisco Delgado Rivera en las últimas semanas han intervenido ya en el terreno pese a que existe actualmente según refiere la procuradora también dos procesos legales en la fiscalía y en el poder judicial pero ya son temas obviamente que al parecer provienen de parte de los dueños de esas tierras que entiendo están disconformes por alguna situación y entonces mientras tanto creo que ese terreno ya debe estar siendo utilizado en ese objetivo la municipalidad ha intervenido con la finalidad de dar uso a esas tierras entonces Lupe Guadalupe Malca ha señalado que definitivamente lo que está haciendo la municipalidad es lo correcto tomar posición de un terreno que fue adquirido con el dinero de toda la población con respecto al área del parque la familia del predio que es propiedad municipal hay las las decisiones que se ha tomado como entidad era de poseer porque somos propietarios de ese de ese predio formalmente la posición se tomó el 24 de noviembre con todos los actos administrativos y legales correspondientes han habido informes tanto técnicos legal y del área procuraduría informando cómo ha venido el proceso desde el dos mil doce hasta la fecha nosotros nos hemos basado básicamente en que el contrato dice que a la sola firma de del contrato del dos mil doce la la propiedad ya era propietario de ese bien municipal entonces a raíz de eso sólo que han habido gestiones que en un primer inicio si la municipalidad hemos visto todos los los actuados que han venido haciendo con respecto al parque de la familia había tomado posesión el dos mil doce ahí nada más a la sola firma del contrato incluso hay un cerco vivo que se podía ver en la en el terreno el área municipal y nosotros a raíz de eso ya hemos continuado haciendo los actos administrativos correspondientes hay dos procesos judiciales en trámite tanto en el área en la fiscalía anticorrupción y uno que está acá en el primer juzgado civil que es de obligación de dar su dinero ninguno de los dos procesos está en discusión la propiedad la propiedad no se discute en ninguno de los dos porque los documentos son claros simplemente acá en el de que está en el proceso judicial con el doctor lucín es nada más el señor está pidiendo que se cumpla una obligación de dar suma de dinero y lo otro si ya está en la anticorrupción ya por funcionarios que lo están tomando como colusión agravada entonces eso todavía está en trámite y hay un requerimiento mixto donde la fiscal ya está pidiendo acusación pero todavía no hay nada más al respecto está ahí nada más son los los hechos que se han venido realizando nosotros estamos a la espera que la fiscalía nuevamente retome porque como todo este año ha habido suspensión de plazos el año pasado si nos notificaron el requerimiento mixto donde la fiscal pide una ya está acusando pero ahí nada más se ha quedado hemos llamado a la anticorrupción la fiscal se ha dicho que en estos días ya creo que se va a pronunciar también al respecto doctora ahora porque recién la municipalidad toma la decisión de ingresar durante este año a este predio no es que a estas alturas nosotros desde que nosotros el alcalde el ingeniero francisco delgado asumió como titular de esta entidad municipal si pidió información todo solo que el caso estaba muy engorroso todavía no nos daban información la fiscalía no nos da porque hay que tener en cuenta que está personado el procurador anticorrupción ya que la municipalidad no tenemos mucha información entonces hemos tenido que recopilar toda la información ver pedir ver los peritajes entonces eso de repente lo que eso nos ha demorado un poco y aparte que nosotros también manejamos plazos dentro de la procuraduría no plazos que son que tenemos que verlos urgente entonces lo hemos estado de repente no demorando sino bien agenciarnos de toda la información para poder emitir un informe completo al respecto nosotros estamos a la espera de que el poder judicial se pronuncie por eso es clara la posición nosotros tenemos la posición muy clara ya con respecto a los informes técnicos legales que estamos esperando que ya fiscalía o el poder judicial se pronuncie para nosotros poder hacer algún pago al respecto ahora mientras tanto usted como municipalidad ya digamos la decisión es firme en tomar posición del predio si la decisión es firme de tomar posición del predio bueno pero está correcto yo creo que está bien que la municipalidad que ya pagó un dinero pues tome posición de ese terreno y además presente lo más urgente posible lo que van a construir en ese lugar y que se construya lo más antes posible también con la finalidad de darle uso yo recuerdo que en el tiempo de gilmer fernández se le entregó un cheque al propietario por la compra de ese terreno de manera que eso no hay vuelta atrás que ahora alguien familiar o el mismo dueño o otros familiares estén pretendiendo tal vez un adicional o probablemente el municipio se retrasó no cumplió con todo el pago pues simplemente lo que tendría que hacer la gestión de francisco delgado es pagar lo que debe si es que está debiendo y si el tema está en el ámbito judicial pues seguramente habrán otras pretensiones no de los propietarios lo cierto es que para todo jaén ese terreno le pertenece a la municipalidad y debe ser utilizado para construir no tal vez de aquí a 10 20 30 años sino en dos o tres años y ojalá pueda hacerlo francisco delgado como ofreció tanto el parque de la familia pues de una vez por todas inviertan ese terreno son 11 hectáreas que se puede utilizar de mucho beneficio para los niños y para la población en general sería excelente tomar decisiones de esa naturaleza en el sentido de construir de hacer obra en ese terreno lo otro correría a nivel del ámbito judicial todo proceso ya va a nivel de fiscalía a nivel de poder judicial y aquí el poder judicial seguramente se dará cuenta que el municipio compró un terreno y por lo tanto pues no habría tampoco que hacer más más enredos en esta situación no porque todo el mundo sabe que ese terreno lo compró la municipalidad se le entregó el cheque respectivo al propietario diciendo el propietario una persona mayor de palabra entiendo que él no creo que esté haciendo mayor problema probablemente alguien de su entorno pero sobre eso esperamos también tener la versión de la otra parte vamos a ver si estos días conversamos con las personas que están pretendiendo digamos recuperar ese terreno al parecer y que ya no forme parte del patrimonio municipal es todo un enredo también que seguramente nos vamos a enterar un poco más de qué es lo que pretenden aquellos que ya vendieron ese terreno como ustedes ven aquí en mi set tengo al teorix que ya está celebrando desde ya el año nuevo con estos hermosos lentes para celebrar el año nuevo señores hay en este color plateado y también en amarillo que es el color del año nuevo son lentecitos interesantes que usted lo puede adquirir ya con tiempo por supuesto con la debida anticipación para celebrar el día del año nuevo y con eso te presento por supuesto el teorix el teorix es un producto exclusivo de la empresa teoma y está indicado para ayudarnos a todos los ciudadanos en lo que es la prevención de enfermedades renales enfermedades al riñón señores es una bebida emoliente a base de cebada linaza yantén colecaballo romero chancapiedra y achicoria estas plantas lo tenemos en jaén lo tenemos en las zonas rurales lo tenemos en los mercados cada sábado cada domingo el gran problema es que no todos tenemos tiempo para preparar un producto emoliente a base de todas estas hierbas y no sabemos también digamos con certeza la cantidad de digamos de porción de estas plantas que tenemos que colocar a un litro de agua dos litros que se yo o más para consumir toda la familia la gran ventaja señores con tener este producto del teorix en la casa es que ya viene preparado que ya está listo que está lógicamente elaborado por los digamos por la empresa teoma y sus laboratorios especializados no con la guía de médicos de medicina alternativa por supuesto entonces el teorix como les repito previene enfermedades al riñón filtra y elimina toxinas de la uria excelente además controla la presión arterial y retiene nutrientes proteínas vitaminas además con el teorix ayudamos a nuestros riñones a estar completamente limpios desinflamados y si encuentra arenillas o piedras que son los cálculos renales también los elimina consumiendo de manera permanente el teorix entonces si uno quiere estar sano de los riñones tener los riñones bien fortalecidos funcionando como corresponde consumamos este producto el teorix que es un producto realmente maravilloso también de la empresa teoma y aquí en jaén lo puedes adquirir en la tienda teo salud calle maría parado de vellido número 226 en jaén muy importante y recomendado también para infección de vías urinarias por ejemplo excelente producto para desinflamar y limpiar las vías urinarias en varones y mujeres ya saben teo salud a un costado de este canal junto a la tienda crimnor ahí encuentras este producto maravilloso de la empresa teoma tenemos la pausa comercial y retornamos en unos instantes especialidad médica de gastroenterología y endoscopías el doctor yán carlo córdoba lópez atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado páncreas y vías biliares realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos extraños en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori el doctor yán carlo córdoba los espera en el centro médico salud vida calle zarumilla 13 32 jaén citas al teléfono 0 76 78 49 46 celular 9 51 82 31 27 hoy no será igual esta navidad será única y diferente como no recordar esos buenos tiempos donde las familias nos reunían compartíamos nuestras sumitas nuestros tamales nuestro riquísimo que siguió con miel nuestros buñuelos en la casita más humilde más alejada las mamitas ponían el esfuerzo para que todo salga bien pero lo más importante era la felicidad el amor la unión y la fuerza para seguir luchando en la vida de cara a un futuro mejor para todos el compromiso era único y fraternal ahí estuve siempre yo jose tapia días hoy después de muchos años hermanos y hermanas en estos tiempos difíciles de pandemia y de profunda crisis económica y moral de nuestro país les pido mucha unidad y solidaridad todo pasará dios siempre está con nosotros feliz navidad y próspero año dos mil veintiuno juntos si la historia lo escribiremos juntos cajamarca slim light es la modeladora corporal en frío que era posible atenuar y moldear tu figura en forma natural este especialísimo gel contiene silicio orgánico estabilizado con cafeína l carnitina y la carcinia camboya que actúan como tonificantes para nutrir y limpiar la piel de toxinas algas fucus que al mismo tiempo controla el envejecimiento de la piel disminuyendo su grosor y mejorando notablemente la elasticidad perdida slim light un producto de la línea natural de teoma porque verse bien es sentirse bien laboratorio clínico especializado cadilab ofrece análisis de hemogramas automatizados perfiles hepáticos coronarios renales exámenes especiales para kobe de diecinueve como lactato deshidrogenasa dimero de ferritina proteína c reactiva procalcitonina perfil de coagulación prueba rápida para kobe diecinueve tanto cualitativo como cuantitativo por quimio luminescencia automatizada cadilab somos el único laboratorio que sacamos gases arteriales y mucho más visítenos en avenida pacamuros 12 12 frente al hospital de jaén serán atendidos por tecnólogos médicos altamente calificados unidos contra la pandemia soy gregorio vallejos guevara paciente diabético 16 años con esa enfermedad este año tuve una fuerte recaída estuve al borde de la muerte pero gracias a dios conocí clínica de medicina avanzada estela maris del doctor heiner estela roche y la verdad una atención de primera una atención personalizada ya que cuenta con un laboratorio de tecnología avanzada y un personal calificado les invito a visitar dicha clínica la navidad no es una temporada es un sentimiento vámonos y celebremos en familia con las exclusivas novedades y precios inigualables de crick norjaen tenemos bonitos adornos navideños para el hogar la oficina o tu negocio atractivos arbolitos decorados papá noel reggaetoneros esferas musicales ninjas borros luces y novedosos juguetes para los consentidos de la casa también tenemos la base giratoria para darle movimiento a tu árbol navideño carteras importadas y otros artículos para el regalo perfecto en esta navidad somos crick norjaen productos de calidad y precios inigualables siempre visítenos en calle maría parado de vellido 226 a un costado de este canal delivery 981 074 399 bienvenidos a galerías morales moralitos frente al mercado 28 de julio en jaén te invitamos para que escojas tu prenda preferida en este mes de navidad tenemos un montón de novedades y tendencia en exclusivo para damas, caballeros, niños en las mejores marcas y al mejor precio en galerías morales moralitos también podrás encontrar lencería, zapatería, bisutería y joyería ven y comprueba nuestras novedades y precios que tenemos para ti galerías morales moralitos calle Iquitos número 1660 frente al mercado 28 de julio en jaén los esperamos el reto es no contagiar ni contagiarse con disciplina, educación, tolerancia e inteligencia lo lograremos el colegio Marco Jara Esquenone te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado para mayor información contáctate con nosotros al 945-22-6485 o síguenos en el Facebook Colegio Militarizado Jaén buscas un celular Movistar de alta gama Movistar Shop la tienda exclusiva de celulares de alta gama la tecnología en la palma de tu mano lúcete con los últimos modelos en celulares que solo Movistar Shop tiene para ti aprovecha las ofertas y descuentos por temporada de fin de año y por tu compra llévate mochilas, termos, llaveros, tomatodos y más Movistar Shop Mariscal Castilla 375 Jaén Evita riesgos laborales y personales Crocter Clean tu protector amigo especialista en seguridad industrial y personal y productos de limpieza en general siempre de la mano tenemos trajes, guantes, cascos, orejeras botines, mascarillas y mucho más para toda protección jabón líquido, ambientadores, desinfectantes toallas de mano en rollo dispensadores de jabón y papel higiénico y todo lo que necesitas para tu seguridad e higiene los tienes en un solo lugar Crocter Clean somos fabricantes estamos ubicados en Puerto Miguel 825 Jaén celular 975 557 671 Estás viendo El Espectador TV Edición Central Seguimos con El Espectador periodismo serio al servicio de la verdad en vivo y en directo transmitimos desde la provincia de Jaén para todo el nororiente del Perú a través de nuestras señales de televisión por cable en el canal 14 Super Cable Jaén en el canal 12 el cable Evelyn Sac también estamos en nuestra red social en el fanpage Visión TV Señal que Integra En Señal Abierta tenemos aún un inconveniente estamos fuera del aire sin embargo en el transcurso del día de mañana ya todo se estará restableciendo así que mil disculpas para aquellas personas que no están viendo nuestro programa a través de Canal 21 en Señal Abierta pero ya estamos en pleno proceso de reactivar la señal en el transcurso del día de mañana también vamos a agradecer a todos aquellos que durante la campaña navideña y durante nuestra colecta televisiva hicieron realidad que este canal llegue con panetones a las casas de las familias más necesitadas de las familias más humildes humildes que viven en diversos sectores de la ciudad agradecer a todo nuestro equipo de trabajo en el área de prensa en el área de producción en la parte administrativa creo que todos hemos puesto un granito de arena para llegar con panetones a todas las familias y en uno de los sectores de Jaén hemos hecho regalo de juguetes gracias a la presidenta de la beneficencia pública Paola Hoyos que nos hizo llegar un número de juguetes importante para entregar algunos niños así que mano a mano hemos hecho una obra social muy importante vamos ahora con más información Isaías Brito Camacho el presidente de la Federación Regional de Transportistas saludó la publicación de la ley que los beneficia a todos aquellos que trabajan con vehículos de la categoría M1 M2 por su parte el consejero regional Winkler Delgado Montesa quien también los ha apoyado en todo este tramo y este proceso de formalizarse ha expresado su agradecimiento a los congresistas que votaron a favor de la norma eso quien más si no ustedes conocen la realidad de nosotros nuestros transportistas a nivel nacional la forma como hemos venido nosotros haciendo nuestras gestiones para obtener lo que realmente ahorita tenemos nuestra ley se ha publicado en esta vez en el diario oficial del peruano la ley 31096 esa es la ley del auto colectivo a nivel nacional bien agradecer una vez más a ustedes realmente porque quien más si no son ustedes los conocedores de esta realidad que nosotros lo hemos vivido ya a nivel nacional tenemos conocimiento de que esto si o si tenía que probarse pero gracias a nuestros congresistas al congreso que está actualmente es congreso del pueblo y por qué no decirlo a nuestros congresistas de la región Cajamarca a la doctora Felitocto al congresista Hans Troyes Moisés González Walter Benavides gracias a ellos por la región Cajamarca un apoyo grande a ellos felicitarlos realmente por lo que ahora si contamos realmente con nuestra ley que más regalo que nos han dado realmente nuestros congresistas un regalo grande por navidad sinceramente quien no va a estar agradecido contento de lo que realmente tenemos en especial un agradecimiento enorme acá a nuestro consejero regional Winkler Delgado realmente que ha sudado la camiseta de un comienzo hasta el final yo recuerdo en un primer momento para sacar un reglamento regional ha sido él el promotor bueno las autoridades si bien es cierto somos elegidas por el pueblo hoy estamos mañana no estamos los recuerdos quedan las obras quedan y nosotros nos vamos eso es lo que está haciendo aquí ahorita realmente nuestro consejero Walter Winkler Winkler Delgado ese es realmente como para premiarlo pero bueno pues nosotros seguiremos caminando seguiremos gestionando de aquí en adelante lo que nos toca es este el reglamento y en el reglamento tenemos que nosotros seguir siendo lo que venimos haciendo realmente la lucha que emprendimos el año pasado en mi condición de consejero cuando llegaron los amigos a pedir justamente una ordenanza que no fue posible sin embargo si sacamos un acuerdo de consejo para que a nivel de nuestra región puedan seguir operando trabajando con normalidad sin embargo el ejecutivo del gobierno regional dijo que no era posible porque tenían ciertas directivas del mismo MTC que les prohibían poder darles la autorización es allí que no hemos parado de nuestra lucha tenaz fuerte y gracias a ello definitivamente hemos logrado reunirnos todas las regiones del país excepto Lima y Callao que no son beneficiarios de esta ley pero también han participado algunos gremios de Lima y Callao aquí el importante agradecimiento también a nuestros congresistas definitivamente de la región Cajamarca algunos de ellos por supuesto al menos cuatro de los que se han puesto bien la camiseta entre ellos que está el congresista Walter Benavides que hay que reconocerlo que fue el que pidió en la comisión de transportes que se agende este proyecto de ley que estaba para segunda votación luego también se ha manifestado muy comprometida la congresista Feli Tocto y también nuestro amigo el congresista Moisés González Cruz que realmente le ha puesto el hombro todos en realidad los 130 congresistas al margen de que algunos no hayan votado a favor o hayan discrepado realmente aquí nos debemos a todo el congreso en ese sentido hoy 24 de diciembre que es una fecha yo creo inolvidable para todos nuestros hermanos transportistas y a nivel nacional motivo de algarabía doble primero porque nos recuerda el nacimiento de nuestro salvador y segundo ahora porque es un tema de reivindicación de los derechos de todo este sector importante que brinda un servicio honesto a toda la población a nivel nacional a través de nuestros congresistas que siempre nos han manifestado su disposición el congresista Hans Troyes también por supuesto sus oficinas para ayudarnos a gestionar las reuniones con el mismo personal ya técnico del ministerio de transportes con quienes vamos a pedir la participación en la reglamentación a fin de que tampoco no se haga de repente no se distorsione el espíritu de la ley que precisa 30 días para que se reglamente con ciertas seguramente distancias cantidad de horas de manejo que es lo natural el control de velocímetro los seguros que tiene que tener ahora si autorizado a todos los tipos de SOAT que pide porque anteriormente solo tenían creo que el seguro particular ahora si es el servicio de transporte el SOAT de transporte ya de pasajeros y por supuesto los terminales debidamente autorizados que van a tener que siempre ser fiscalizados en ese sentido también mi compromiso de seguir en el trabajo de la fiscalización para que los que ya se tienen que acoger en el plazo máximo que son 6 meses que precisa la ley se tengan que ajustar a todo lo que la reglamentación exija hay que cuidar la vida sabiendo que se trata de que ellos prestan un servicio importante se transportan vidas no estamos hablando de cosas sino de vidas humanas y en ese sentido mucha responsabilidad como la han venido haciendo y vamos a exigir también que se cumplan los parámetros que también incluso pide que el Ministerio de Salud fiscalice en el tema del cuidado de la prevención de esta enfermedad de la pandemia del COVID-19 perfecto un buen regalo para los transportistas de la categoría M1 M2 definitivamente y creo que el Congreso actual debe seguir abordando temas de esta naturaleza y por supuesto beneficiando al pueblo peruano porque indudablemente es el pueblo peruano con nuestros transportistas más de 400 mil los que ahora ya pueden trabajar de manera formal sin necesidad de estar pensando en que en algún lugar te encuentran transportes o te encuentran la policía de carreteras y tienes que pagar para poder transitar nada de eso solo queda en que todos sus vehículos tengan los documentos en regla así de simple vamos ahora con más información pero antes tengo estos avisos para ustedes mucha atención oportunidad laboral empresa importante de Jaén necesita dos ayudantes para servicio de enllante y desenllante con o sin experiencia los interesados deben presentarse el día martes 29 de diciembre en avenida Pacamuros 2162 en Jaén mayor información pueden solicitarlo a través del celular 943 820 593 repito este aviso de oportunidad de trabajo atención empresa importante de la ciudad de Jaén necesita dos ayudantes para servicio de enllante y desenllante con o sin experiencia los interesados deben presentarse el día martes 29 de diciembre en avenida Pacamuros 2162 en Jaén más información llamando al celular 943 020 perdón 820 593 y ahora este aviso que es importante el grupo Olano en Jaén tiene a la venta balones de oxígeno de 10 metros cúbicos con certificación a sólo 999 soles y también generadores de oxígeno de 10 metros cúbicos a sólo 2.999 soles equipos de fabricación 2020 precio de introducción visítanos en avenida mesones muro 230 o llamar al celular 977 492 777 grupo Olano desde 1961 al servicio y desarrollo de Jaén oportunidad laboral empresa importante del rubro cafetalero solicita un asistente contable con experiencia de preferencia con manejo en el sistema con car los interesados presentar currículum vite al correo electrónico agrocafejaim arroba hotmail punto com o en la dirección calle mariscal ureta ochocientos tres en Jaén ya saben entonces gran oportunidad laboral y ahora te presentamos los globos de cantoya estos globos de cantoya que ya se encuentran en nuestra provincia de Jaén para que usted celebre la navidad perdón celebre el año nuevo de esta manera los globos del deseo ahora para año nuevo alza tu globo con tu pareja o con tu familia material biodegradable hecho con papel de caña de azúcar y mecha de cera además es ignifugo envíales mensajes a tus seres queridos que partieron sin poder despedirse eleva tu deseo al cielo adiós pirotécnicos que son peligrosos año nuevo reemplacemos los fuegos artificiales y eleva tu globo del deseo a un super precio aprovecha ya en Jaén a través de los números celulares que aparecen en la pantalla nueve ochenta veintiuno nueve siete noventa y ocho nueve ochenta y uno cero siete cuatro tres noventa y nueve o también visita la tienda CRIPNOR en Jaén y lleva tu globo de Cantoya calle María Parado de Bellido número doscientos veintiséis veintiséis morro solar morro solar Jaén muy cerca a la institución educativa inicial cero cero seis imprime tus tarjetas personales a precio de fábrica ya sabes tarjetas personales full color ambos lados papel buché de trescientos gramos el diseño completamente gratis también ofrecemos precios de oferta en los mejores volantes publicitarios para tu negocio refuerza la imagen de tu marca y genera más ventas para tu empresa contrata hoy mismo con CRIPNOR al nueve ochenta veintiuno nueve siete noventa y ocho impresiones en general CRIPNOR visita la tienda también y haz imprimir tus tarjetas personales o volantes publicitarios seguimos con el programa en los tiempos de navidad es decir la semana pasada este canal llegó a diversos sectores uno de los últimos sectores que hemos visitado fue el caserío en realidad el caserío el arenal y llegamos al arenal y encontramos lógicamente a bastantes niños que estaban esperando un regalo un juguete y gracias a la beneficencia pública fuimos hasta este caserío para ofrecerles un juguete a estos niños y niñas varones y mujeres que definitivamente ellos estaban esperando esa oportunidad de que les ofrezcamos un juguete y ahí tenemos a nuestro anfitrión Fabricio haciendo la entrega también a sus compañeritos a los niños y niñas de un juguete en plena navidad es de esta manera que lógicamente se comparte con los niños más humildes de este caserío el arenal hemos entregado un juguete a cada niño y luego también hemos cumplido con entregar un panetón a cada familia que estuvieron presentes en esta oportunidad en el caserío el arenal sinceramente son varios sectores hemos repartido más de 500 panetones a nivel de los diversos sectores de la ciudad de Jaén que hemos visitado es todo lo que hemos podido recaudar recolectar durante nuestra corta colecta navideña y pues definitivamente creo yo que como medio de comunicación gracias a nuestros auspiciadores hemos hecho realidad que mínimamente en 500 hogares las familias tengan un panetón para compartir en la noche buena es cierto que muchos de ellos también hacen un esfuerzo para comprar un panetón para su noche buena sin embargo no les cae nada más no les cayó nada mal que le llevemos otro panetón para que ellos puedan compartir durante el 24 y el 25 con sus hijos la cena de navidad y de alguna manera ellos estén tranquilos contentos de que hay autoridades hay funcionarios hay empresarios solidarios hay un medio de comunicación como este que definitivamente estamos siempre dispuestos a trabajar en beneficio de las personas que más necesitan allí la foto con nuestros niños y niñas del caserío el Arenal y por supuesto ellos han quedado contentos porque un pequeño presente es muy importante para ellos en estos tiempos seguramente otros sectores también esperaban lo mismo pues esperemos que el próximo año tengamos más tiempo para hacer este tipo de colectas y de recibir el apoyo solidario de la población y bueno llegar a más pobladores a más familias y a más niños quiero indicar también que así como en el Arenal por ejemplo hay otros sectores de la ciudad donde la congresista de la República Felicita Tocto ha llevado panetón ha llevado regalos como juguetes a varios sectores y por ende ha beneficiado a cientos de niños también en diversos sectores de la ciudad de Jaén y de San Ignacio esa información nos consta porque obviamente ellos estaban haciendo todas las coordinaciones también y creo que es en ese contexto en que también nosotros hemos recibido el apoyo de la congresista Felicita Tocto por ejemplo con donación de panetón entonces creo que es una autoría que así como los demás de nuestros auspiciadores el resto han hecho posible esta campaña también llevamos allí una donación de arroz de aceite que nos ofreció una bodega para entregarle esta madre humilde totalmente humilde ella no pudo ir al campo deportivo del Arenal pero sí al enterarnos que había una persona que necesitaba de nuestra ayuda pues fuimos ahí nuestro compañero periodista Cleber Montesa se fue hasta el mismo lugar para junto a nuestro camarógrafo lógicamente hacer la entrega de un panetón hacer la entrega de aceite y de arroz que le llevamos a esta humilde madre igualmente en el mismo sector de o el caserío del Arenal hemos encontrado el caso de una anciana que también nos cuenta lógicamente o nos relata definitivamente una situación sumamente difícil para ella porque vive sola vive sola no tiene familiares en el caserío del Arenal su único hijo con quien vivía hasta hace dos años por lo que entiendo pues cayó en problemas y estaría encarcelado entonces ella sola nos dice que a veces come y a veces no tiene su pensión 65 con la que puede al menos sobrevivir escuchemos su testimonio cual es su nombre señora Martina Mentoza López Martina Martina Mentoza López ¿cuántos años tiene usted? yo estoy andando ya en tendrá 80 ya en 85 años ya en 85 años diga y vive aquí en el Arenal y vive aquí en el Arenal ¿cuántos años ya? oh tiempos ya tiempos tiempos ya y con quien vive sola me dice solita solita vivo ahí ¿sola no? solita ¿cuánto tiempo vive sola ya? ya tiempo ya que la han llevado preso a mi hijo será pues y ahí sería ocho años ¿ocho años solita? sí sí solita ¿solo un hijo a ti? él me traía mi comida por semanas trabajando ¿qué pasó con él? él por si se iría por mala cabeza quiso violar a su sobrina y ahí lo echaron a la cárcel y así nomás ya no no lo violó sino lo quiso abusar sí así dijeron de ahí ahí lo llevaron como yo también ya no me fui ni a la cárcel ¿ya se ha quedado solita usted? y solita me quedaba así ¿y tiene acá su casita su terreno o cómo es? casita nomás casita casita ¿y no hay nadie quien le atienda a usted ya? ya no pues ¿y usted tiene la pensión 65 o no? con el sitio aguante pero si acaba pues si acaba ¿pero si le da su pensión? sí me dan pues ¿cada dos meses les dan? diga si cada dos meses ahora ya va a ser tres meses que estoy y nada me dan ya pues al menos algo siquiera hay sí pues con el sitio aguante pero ahora ya se ha acabado por eso ahí salir que me dan desayunito ya 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 ¿y le apoyan la familia los vecinos? sí ¿para qué? por ahí una mayor como yo es mi cariño sí pues es difícil la situación diga ya madrecita nosotros le traemos aquí un panetóncito gracias para la navidad ya para que pueda pasarlo al menos un día ya muchas gracias vamos a ver de qué manera le seguimos apoyando ya gracias 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 ustedes son autoridades ustedes son autoridades ya gracias muchas gracias bueno ella nos quiso contar su historia bastante difícil esperemos si algunas personas que han visto este caso quieren contribuir con ella visítenla está en el caserío El Arenal pues una obra social es importante le pueden llevar víveres le pueden donar todo lo que son víveres porque es lo que más necesita es una anciana ya no puede trabajar tiene pensión 65 dice que hace 3 meses le dieron pero ya hasta ahora todavía no puede al parecer cobrar peor aún ahora con estas colas tremendas en el Banco de la Nación pues más difícil aún entonces si podemos ayudarla bienvenido también usted puede colaborar puede contribuir con víveres si es que desea que nosotros desde el canal podamos llevar ese apoyo para esta anciana hagan llegar su donación a este canal que estaremos totalmente dispuestos a visitar una vez más el caserío El Arenal y entregar el donativo que usted pueda realizar en este programa vamos ahora con más información y el día de la Navidad exactamente el 24 de diciembre ya este programa no pudo salir por cuestiones técnicas pero si en el día nuestro equipo de prensa estuvo recorriendo la ciudad y encontró algo que no es tan usual los 24 de diciembre normalmente hemos visto bandas de viento estar recorriendo la ciudad pero en esta ocasión fue una banda típica quien puso el son de la alegría en las horas previas a la noche buena veamos veamos y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, amigo. Primeramente, buenos días. Quienes habla es el director de una humilde banda de típicos que somos, la Miami Star de Mayanal Jaén. Y bueno, pues, esa es esto, una tradición que siempre llevamos de año en año. Pero ahora, por motivo de esto que estamos, que el país está en emergencia, hemos tenido una iniciativa de salir hacia las calles a tocar, como es una fecha especial, ¿no? Entonces, hemos acordado con los compañeros y salir por las calles y de alguna manera también de eso hay un ingreso, ¿no? Para nosotros mismos, para los músicos y para qué, la gente sí responde. ¿Durante todo el día van a estar? Sí, 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 todo el día de acá vamos por el 28, luego nos recorremos por Orellana y por ahí, esto, tocando nuestra musiquita y para qué, como digo, gracias a la gente responde. Ya un sencillito, unas moneditas que hace falta para algo, ¿no? Nosotros hemos salido también anteriormente, pero ahora, como fecha especial, hemos tenido, hemos acordado entre los amigos y reunirnos, pues, y salir a hacer nuestra música, al día sí, a tocarlo, ¿no? Para que la gente también de esa manera se sientan un poco alegres, ¿no? Y pasemos de alguna manera, aunque sin dinero, aunque en crítica, pero lo pasemos una Navidad bonita. ¿Y cómo ha sido para usted pasar, justamente, toda esta pandemia sin trabajo? Porque ustedes viven de los contratos, de las fiestas, en fin, cuéntenos, ¿cómo ha sido para ustedes? Uy, hermano, si me pongo a contarte, es algo lamentable, pues, crítico, ¿no? No ha habido dinero, escasez de dinero y nosotros que a veces vivimos de la música, eso no, pero de alguna manera nos hemos recurseado, como decimos, saliendo a las calles y ya algo siquiera para llevar a la familia. Pero todos estos meses que hemos pasado han sido meses críticos, no ha habido trabajo, no ha habido contratos y lo hemos pasado como de lugar, pues, amigo. De antemano a ustedes también, feliz Navidad, pues, pasarlo bonito en familia y a nosotros recorreremos en el día y a la tarde estaremos en casita y humildemente, aunque sea comiendo algo, no tomando un chocolate, pero lo que se quiere es pasarlo con la familia y todo tranquilo. Muy bien, eso fue la Navidad 2020. No ha habido mayores problemas también, todo se ha pasado, digamos, con tranquilidad, gracias a Dios, no ha habido mayores impases, eso es muy bueno, porque también la gente en casa toma sus previsiones. Y ahora se viene el año nuevo y el año nuevo tenemos que celebrarlo también con toda la tranquilidad, con alegría, lógicamente sí, y bueno, pues, solidarizándose también con aquellos que están pasando por momentos difíciles en la salud y en algunas otras situaciones. Pero creo que siempre dando fuerzas, dando ánimo, siempre pensando en positivo, pensando en positivo, por supuesto, aquí, por ejemplo, nuestro termómetro, o perdón, nuestro tensiómetro digital de brazo ya está también para ustedes a disposición en la tienda Cribnor. El tensiómetro digital de brazo ya está en Cribnor, precio de introducción, por supuesto, son diversas mediciones que lógicamente realiza el tensiómetro digital, es básicamente lo que ya conocemos, está referido, por supuesto, a la medición de la presión arterial, ¿verdad? De la presión arterial, que es muy importante medirla todos los días. Dentro de ello, la presión sistólica y la presión diastólica. Y por supuesto, además, el tensiómetro digital mide la frecuencia cardíaca en la persona. De modo que tenemos un equipo súper útil, útil, muy útil en cada una de las familias. Si usted tiene en casa padres o abuelos mayores de edad, o de 40, 50, 60, 70, 80 años, pues es muy necesario que tenga en su domicilio un tensiómetro digital, este que es de brazo. Pues más preciso, como según indican los conocedores en temas de salud. El tensiómetro digital de brazo lo encuentras en la tienda Crimnor, es un producto importado a un costado de nuestro canal, a un precio súper especial para ustedes. ¿Quieren hacer inversión en su salud? Inversión para estar siempre prevenidos, pues todos los integrantes de la familia pueden contribuir con un granito de arena y comprar un tensiómetro digital de brazo suficiente uno para toda la familia, ¿verdad? Eso es muy importante, estar juntos, estar organizados y tener los equipos que son fundamentales o necesarios, básicamente necesarios, tenerlos en casa. Crimnor lo tiene a un precio especial. Visite la tienda en calle María Parado de Bellido, número 226, en nuestra provincia de Jaén, a un costado de este canal, Visión TV, señal que integra. Atención, que ahora te presentamos los lentes para celebrar el Año Nuevo. Bueno, esa es una foto que también incluye lentes de la Navidad, que definitivamente la gente los ha llevado al por mayor. Ya han celebrado su fiesta navideñas, se han tomado las fotos del recuerdo, los videos con los lentes navideños. Pero ahora usted tiene la oportunidad de adquirir sus lentes para el Año Nuevo. Que te diga feliz Año Nuevo, los lentes que diga 2021. Así que pasamos con fuerza y todo positivo al 2021. Lentes 2021, súper económicos para celebrar el Año Nuevo, lo encuentras también en la tienda Crimnor, a un costado de nuestro canal. Oportunidad de trabajo. Empresa importante de Jaén necesita dos ayudantes para servicio de enllante y desenllante, con o sin experiencia. Los interesados presentarse el día martes 29 de diciembre en Avenida Pacamuros 2162 en Jaén. Más información al 943-825-593. Gran oportunidad de trabajo para todos los jóvenes que desean ingresar a este mundo del enllante y desenllante. Hoy que se cuenta ya con máquinas súper modernas, pues son trabajos más suaves, trabajos menos difíciles que antes, ¿verdad? Entonces, si usted está esperando una oportunidad de trabajo, comuníquese con el número celular 943-820-593 o visite el lugar, la siguiente dirección. Avenida Pacamuros 2162 en Jaén. Y por supuesto, ingrese a laborar en esta empresa. Vamos a la pausa, retornamos por supuesto nosotros ya con el ambiente de la Navidad, perdón, con el ambiente del Año Nuevo de esta semana. De todas maneras, tenemos que celebrar la quema del Año Viejo y recibir el Año Nuevo con muchas expectativas. Todo positivo. Ya volvemos. Padece de sordera o pérdida auditiva, escucha, pero no entiende, dile adiós a esos problemas y vive plenamente. Centro Médico San Miguel ofrece venta de audífonos medicados digitales de última tecnología de las mejores marcas europeas. Audífonos con sonido confortable desde el primer día. Realizamos exámenes de oído, de audiometría y timpanometría. Medida de audífonos gratis para niños y adultos. Además ofrecemos venta de accesorios, moldes anatómicos para audífonos y protectores de agua y ruido hechos a medida del paciente. Pilas de las mejores marcas. Mantenimiento y reparación de audífonos. Visítenos en Calle Guamantanga, 1062 Jaén, Centro Médico San Miguel. Retoma tus sueños, ideas y proyectos. Para ello, en Cricnor Jaén tenemos los principales productos de bioseguridad a precios inigualables. Para niños y adultos, te ofrecemos mascarillas KN95 con filtro y sin filtro, en variados colores, mascarillas quirúrgicas y lavables, a costos especiales, protectores faciales, en mica, policarbonato y acrílico. También, alcohol de 70 y 96 grados, alcohol engele, alcohol con glicerina, aguardiente cogollo y pura caña, miel de afeja y otros productos peruanos e importados. Juntos podemos mantener alejado al COVID-19. No bajemos la guardia. Cricnor Jaén. Visítenos en Calle María Parado de Bellido, 226, a un costado de este canal. Delivery, 981 074 399. Centro Médico Obstétrico, Ebeneser, la Roca del Socorro, comprometidos con tu salud. Anuncia su atención en medicina general y especializada con un staff de médicos de primer nivel en urgencias y emergencias. Exámenes de electrocardiograma, obstetricia y laboratorio con un diagnóstico preciso. Contamos con tecnología avanzada para realizar exámenes de procalcitonina, ferritina, dímero D para pacientes COVID. Centro Médico Obstétrico, Ebeneser, cuenta con farmacia económica y otorgamos certificados médicos. Ubícanos en María Parado de Bellido, número 102, Morro Solar Jaén, sucursal, Pardo y Miguel, 639, Bellavista. ¡Feliz Navidad! Hoy no será igual, esta Navidad será única y diferente. ¿Cómo no recordar esos buenos tiempos, donde las familias nos reunían, compartíamos nuestras zumitas, nuestros tamales, nuestro riquísimo quesillo con miel, nuestros buñuelos. En la casita más humilde, más alejada, las mamitas ponían el esfuerzo para que todo salga bien. Pero, lo más importante era la felicidad, el amor, la unión y la fuerza para seguir luchando en la vida, de cara a un futuro mejor para todos. El compromiso era único y fraternal. Ahí, estuve siempre yo, José Tapia Díaz. Hoy, después de muchos años, hermanos y hermanas, en estos tiempos difíciles de pandemia y de profunda crisis económica y moral de nuestro país, les pido mucha unidad y solidaridad. Todo pasará, Dios siempre está con nosotros. ¡Feliz Navidad y próspero año 2021! Juntos, sí, la historia lo escribiremos, juntos Cajamarca. Mal logrado, descompuesto, averiado. El Centro Electrónico Universal los repara de inmediato. Nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos prolonga la vida útil de tu artefacto o electrodoméstico con repuestos originales y económicos. Además, tenemos un amplio stop en equipos y suministros de cómputo con reparación y buen servicio de mantenimiento. Ubícanos en la calle Libertad, 189 Morro Solar Jaén. Somos Centro Electrónico Universal. ¡Garantía total! Centro de Atención Especializada. Encuentro Diagnóstica. Dirigido por el doctor Yuri Moya Gasco, médico internista. Especialista en el manejo integral a pacientes con COVID y secuelas post-COVID. Pacientes con diabetes, artrosis, enfermedades neurológicas y respiratorias. Laboratorio Especializado. Radiología Digital. Espirometría Funcional. Doppler Arterial y Venoso. Estudios de monitoreo cardíaco. Ecografía General. Atención de lunes a viernes. Por médicos especialistas y enfermeros capacitados. Encuentro Diagnóstica. Ubíquenos en la Avenida Pacamuros, 1158, frente al Hospital General de Jaén. Bienvenidos a Galerías Morales Moralitos, frente al Mercado 28 de Julio en Jaén. Te invitamos para que escojas tu prenda preferida en este mes de Navidad. Tenemos un montón de novedades y tendencia en exclusivo para damas, caballeros, niños, en las mejores marcas y al mejor precio. En Galerías Morales Moralitos, también podrás encontrar lencería, zapatería, bisutería y joyería. Ven y comprueba nuestras novedades y precios que tenemos para ti. Galerías Morales Moralitos. Calle Iquitos, número 1660, frente al Mercado 28 de Julio en Jaén. ¡Los esperamos! Laboratorio Clínico OMAR. En OMAR estamos preparados para brindarte los mejores resultados en tus exámenes de Hematología, Bioquímica, Hormonas, Inmunología, Marcadores Tumorales, Microbiología, Hemograma Automatizado, Bioquímica, Dosaje HCG, Parasitología y mucho más. Aquí, tus análisis son más rápidos y confiables, porque trabajamos con tecnología y el mejor equipo humano. Ah, y por tu compra en Boticazomar y Bifarma, presentando tu voucher de pago, obtendrás totalmente gratis un examen para determinar tu grupo sanguíneo y un hemograma completo. Promoción válida hasta el 20 de enero del 2021. Ubícanos en Calle Tupamaru, 680, Morro Solar Jaén, segundo piso. Lonchera eléctrica Electric Launch Packs, rojo y azul. Esta moderna lonchera facilita tener los alimentos calientes y al alcance de las manos. Ideal para llevar los alimentos a la oficina, colegio o la universidad. Tiene una tapa de gran sellado que no permite derrames y no genera olores. El consumo de energía es muy bajo. El material en que está elaborada es seguro y resistente a altas temperaturas. Calienta la comida sin riesgos de quemaduras. Cuenta con una manijilla que facilita llevarla a cualquier lugar. Cadillac, laboratorio clínico especializado. Implementados con equipos de última generación. Para brindarte el mejor servicio en hemograma y bioquímica automatizados. Panel de alergia de cuarenta parámetros. Ferritina, dímero D, gases arteriales y electrolitos más lactato. Marcadores tumorales, PSA, AFP, CEA y CEA 125. En hormonas, prolactina, testosterona, perfil tiroideo, por inmunofluorescencia y quimio-luminiscencia. Tamizaje de VIH, por ELISA, hepatitis B y hepatitis C. Marcadores de inflamación, procalcitonina, PCR y artritis. Recuerda, cuidar tu salud no es costo. La enfermedad es atraso en tu futuro. Cadillac, te ofrece consulta gratuita con médico general para lectura de resultados. Ubícanos en Pardo Miguel 270, segundo piso. Y en Avenida Pacamuros 1212, frente al Hospital 22 Jaén. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Y los delincuentes vuelven a arremeter a diversos negocios en la ciudad de Jaén. Por la tarde nos informamos de un asalto en Montegrande a una ferretería. Y hoy por la noche ha ocurrido también un asalto a mano armada en el Parque Santa Rosa de nuestra ciudad. Ahora, delincuentes, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, han ingresado con arma de fuego en mano a la tienda de ropa de nombre Jean Pierre, que se encuentra ubicado frente al Parque Santa Rosa en esta ciudad. Estos hechos se han registrado al promediar las 7 y 30 de la noche, entre 7 y 30 a 8 de la noche. Imagínense, los delincuentes a esa hora, en el Parque Santa Rosa, que todavía es concurrido, pues han ingresado y se han llevado, creo, toda la plata de las ventas del día de la tienda Jean Pierre, venta de ropa. La Policía Nacional se ha enterado del hecho y, por lo que se conoce, estarían realizando todas las diligencias de ley con la finalidad de identificar a este delincuente y a otros cómplices que, al parecer, se encontraban monitoreando las cosas en la parte exterior de la tienda, debido a que en la zona hay cámaras de videovigilancia, pues la policía definitivamente tiene que hacer un trabajo minucioso y lograr con la captura de estos fascinerosos delincuentes que, como repito, están arremetiendo una vez más contra algunos negocios en la ciudad de Jaén. Por la mañana también se habría producido otro asalto, una ferretería por la zona de Montegrande, igualmente se habrían producido otros asaltos en el transcurso del fin de semana, después de las fiestas navideñas. Y es así como estos fascinerosos vienen haciendo, al parecer, de las suyas, pese a que hoy en Jaén tenemos más efectivos policiales, pese a que hoy en Jaén tenemos presencia del Ejército y tenemos, lógicamente, el serenazgo de la municipalidad. Por lo tanto, creo que debemos siempre pedir a nuestra policía, al Ejército y al serenazgo, pues no bajen la guardia, no bajen la guardia en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra estos asaltantes que están actuando ya en un acto delictivo de robo agravado, porque van con arma, amenazan, reducen a los trabajadores, al propietario y se llevan todo el dinero. Pero ya es una acción forzosa, delictiva totalmente y aquí lo que corresponde es que la policía nos demuestre la eficiencia que tienen y den con la captura de estos asaltantes que están actuando incluso en zonas bastante concurridas, como es, por ejemplo, el Parque Santa Rosa contra algunos empresarios de esta ciudad. Pero los delincuentes también están haciendo de las suyas en zonas rurales. El último fin de semana, el campesino Esteban Malca Ruiz ha sido víctima de un asalto en su propia casa, en la casa de su chacra, ¿no? Y es que el señor Esteban Malca Ruiz tenía dinero producto de la venta de su café de la campaña 2020. Y es allí donde han intervenido los delincuentes, lo han amarrado con sogas y se han llevado el dinero y otros bienes de este agricultor. Conversamos con él y este es su testimonio. Yo iba a hacer unas compras al caserío El Aureli y en esos momentos que regresé ya a mi casa ya en horas de la tarde ya aproximando a las 8 de la noche y yo llegaba a mi casa y guardé lo que compré ahí en la casa y entonces en ese momento enllabé la casa y estaba saliendo a merendar a mi hermana, pues, y justo a salir ahí a donde llegamos a la carretera al lado de la casa aparecieron tres sujetos y me atacaron, pues, y seguidamente ya ellos querían ahí a amarrarme y me golpeaban para llevarme más ahí a la casa hasta que ya me ganaron, pues, y me dejaron ahí a bien amarrado y se llevaron el dinero que querían ellos. Ellos directamente llegaron así, me atacaron encañonando con armas de fuego y hasta que me llevaron a la casa, pues, todavía ahí donde era mi propiedad de mí todavía al lado de la casa, no fue ni en la carretera ya que es la vía pública y en ese entonces ya, ya, me, ya cuando ya me llevaron más abajo al lado de la casa ya ahí me, ya, ya me vencieron ya por ahí y entonces yo ya me fui, ya, estaba ya humillado ya y entonces ya en ese momento ya me sacaron ya mi celular, todo ahí ya y las llaves ya y entonces ya luego ellos ya se fueron a la rebusca. Ellos dijeron ya si no hablas dónde está el dinero ya de aquí, te matamos, ya dijeron y nos vamos y que no denunciara en ninguna instancia porque si no a cualquiera de mi familia ellos mataran en cualquier día que lleguen a mi casa. Cuéntenos, ¿cuánto de dinero los sujetos logran apoderarse? El dinero que estaba ahí era 30 mil soles todo que era ahí para traerlo ya al otro el día. Los delincuentes, una vez que se apoderan de su dinero, ¿qué es lo que le hacen? ¿Cómo le dejan a usted? O sea, ya me, ellos ya, aparte ya que me tenía uno encañonado ya atrás de la casa que le llamamos y entonces ya para que se vayan ya me llevaron adentro al cuarto ya al peso bien amarrado y me dejaron ahí pues en el piso y salieron ya llevando la puerta y se fueron. ¿Le dejaron maneado dentro de la casa? Sí, así es. ¿Ha denunciado el robo en la policía? Así es, en la policía y en las rondas campesinas. Ahora, ¿qué exige usted? Yo lo que pido es justicia, que algún día se aclarezca y así también, de igual manera en la ronda campesina también, ahí como también están las denuncias y de igual manera ahí también pido justicia, tal vez que se aclarezca algún día. ¿Usted se ha golpeado? Sí, así es, me golpearon el cuerpo. ¿Nos puede mostrar, no? Sí. ¿Tiene algunas heridas que aún quedan, no? Sí, todavía por la cabeza todo me han golpeado y parte de acá, del cuello, la espalda y esto, los brazos, todo. Se han robado, se han llevado 30 mil soles, que es producto de toda su campaña de café del señor Esteban Malca Ruiz, en el caserío El Aurel, jurisdicción de la Centro Poblado Palma Central, el distrito de Jaén, por supuesto. Y estos asaltos se estarían dando también en otros caseríos, otros centros poblados. Sin embargo, en este caso del señor Esteban Malca, que hoy ha ofrecido ya sus declaraciones en el Ministerio Público, evidentemente habrían ya algunas cosas bastante avanzadas en cuanto al seguimiento que hacen las rondas campesinas. Y siendo el señor Esteban Malca Ruiz un rondero, evidentemente la ronda de ese caserío y de la sectorial de la zona entiendo que están trabajando de manera silenciosa, tal vez, hasta dar con el paradero de los delincuentes. Porque estos tres sujetos que lo han encañonado serían de Jaén, los delincuentes, quienes tendrían sus cómplices arriba, en esa zona del caserío El Aurel. Los tres delincuentes van de Jaén y tienen sus cómplices en la zona. Entonces, los cómplices habrían hecho el trabajo, pues, de seguimiento para que luego intercepten los delincuentes, los asaltantes que han ido de esta ciudad. Y a bordo de motos se habrían escapado por la zona del centro poblado Granadillas, hacia San Lorenzo, el Tumi, el puente del Tumi, y luego por Chamaya, seguramente hasta Jaén. O han tomado otro rumbo, quién sabe, pero se han llevado 30.000 soles estos delincuentes. Ojalá caigan pronto, porque también este es un robo agravado, definitivamente. Han atentado contra la vida de este campesino, lo han maneado, y claro, él ha demorado como una hora y media, decía, para soltarse, ¿no? Soltarse. Ha logrado soltarse finalmente. Mientras tanto, los delincuentes han dado la fuga. Entonces, la policía tiene un trabajo importante por desarticular estas bandas de asaltantes, estos delincuentes, por capturarlos. Y el apoyo de las rondas va a ser fundamental para dar también con los sospechosos, con los presuntos cómplices. Caen las rondas, luego van a delatar todos, seguramente. Y creo que en ese contexto, pues, si no se pudo prevenir estos hechos, capturando a sus delincuentes, tal vez en otros actos delictivos, pues ahora corresponde, señores de la policía, señor coronel, señor comandante, para que ustedes estratégicamente, a raíz de estos casos sistemáticos que se están dando, de asaltos en plenas fiestas de Navidad y Año Nuevo, definitivamente ustedes den el golpe a esta ola delincuencial que aparecen con revólver en mano a asaltar, incluso, imagínense, en zonas rurales, aquellos campesinos que con mucho esfuerzo tienen algo de recursos para hacer alguna inversión, producto de su campaña de café, que todos los años se dan en esta zona del país. Vamos con avisos, atención. El Centro Médico Especializado San Rafael comunica a sus clientes y público en general que estará atendiendo a partir del mes de enero del dos mil veintiuno en las especialidades de ginecología, pediatría, endocrinología, medicina interna, medicina general, enfermería, laboratorio clínico, psicología, nutrición, quiropraxia. Centro Médico Especializado San Rafael desea que Jesús ilumine con su luz tu camino para que alcances todos tus sueños. Te esperaremos en la calle Marañón, diecinueve cero siete, Morro Solar, Jaén. Mayor información a través del número celular nueve setenta y uno, nueve cinco siete, trescientos veintiuno. Y ahora, el grupo Olano tiene a la venta balones de oxígeno de diez metros cúbicos con certificación a solo novecientos noventa y nueve soles y también generadores de oxígeno de diez metros cúbicos a solo dos mil novecientos noventa y nueve soles. Equipos de fabricación dos mil veinte. Precio de introducción. Visítenos en Avenida Mesones Muro doscientos treinta o también llamando al celular nueve setenta y siete cuatro noventa y dos siete setenta y siete. Grupo Olano, desde mil novecientos sesenta y uno al servicio y desarrollo de Jaén. Comunicado de Electro Oriente. Comunica a sus clientes y ciudadanía en general que se registraron desconexiones en la línea Guambos-Cuterbo y en la subestación nueva de Jaén en ciento treinta y ocho KB ocasionando la interrupción del servicio de energía eléctrica en las provincias de Jaén, San Ignacio, Bagua y Condor Canqui, según detalle. Domingo veintisiete de diciembre en horario de las quince con catorce hasta las quince con treinta y nueve horas. Lunes veintiocho de diciembre desde las seis cero tres hasta las seis con catorce horas. Por lo expuesto se pide las disculpas del caso e invoca a su comprensión. Electro Oriente generando progreso atentamente la oficina de imagen institucional. Oportunidad de trabajo Empresa Importante de la Ciudad de Jaén necesita dos ayudantes para servicio de enllante y desenllante con o sin experiencia. Los interesados deben presentarse el día martes veintinueve de diciembre en Avenida Pacamuros veintiuno seis dos Jaén o también pueden pedir mayor información previa al nueve cuatro tres ocho veinte cinco noventa y tres. Ahora quiero presentarte un producto exclusivo de la tienda Crimnor aquí en la ciudad de Jaén ubicada a un costado de nuestro canal. Se trata de un producto muy útil para todos en cada una de nuestras familias jaenas principalmente para las amas de casa pero también para los varones que podemos ayudar en la preparación de los alimentos. Se trata de el rayador multifuncional. Veamos. Bueno, en el día de hoy vamos a presentarles el molino con tres cuchillas intercambiables. Sí. Como pueden ver tenemos acá su manual de usuario, su manija, enrollador, otro rayador. Dejemos el molino por acá para último. Y el último rayador, ¿vale? Podemos observar el material del rayador, su tapa y su manija para lavarlo más fácil. ¿Qué recomendaciones? Primero hay que fijarlo en una superficie lisa, ¿sí? Se recomienda que sea una superficie lisa para que las chupas que él trae abajo, ¿sí? La chupa que él trae acá en esta parte de abajo pues haga una buena presión y el rayador no se mueve mientras que se usa. Igual, retiramos la tapa. ¿Cómo funciona cada cambio de rayador? Simplemente la manija trae una pestaña, insertamos por cada una de sus llaves, ¿sí? Y el rayador queda totalmente sujeto. Para soltarlo simplemente bajamos. Vamos a hacer. Ingresamos el ceste, ingresamos la llave y nos fijamos que quede bien sujeto, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Como pueden ver, acá no sujeta porque estamos con una superficie que no es lisa. Lo que sería una base de mármol, una base de madera, otra. Ya sabes entonces, el rayador multifuncional muy útil para nuestros hogares, para nuestra cocina, básicamente lo encuentras en la tienda Criminor a un precio súper especial, precio de introducción. Producto exclusivo, importado, de primera calidad, por supuesto, ya lo puedes adquirir en la tienda Criminor a un costado de este canal, Visión TV, calle María Parado de Bellío, 226. Si vienes en mototaxis, solamente pide a las instalaciones de Visión TV o El Espectador, los mototaxistas te traen rapidito y vas a adquirir este rayador multifuncional. Me informan que el color celeste, este celeste bebé, ya se terminaron, se agotaron. solamente queda color verde, también muy bonito, por supuesto, ¿no? El color verde en rayador multifuncional. Así que, apúrate, uno de estos rayadores multifuncionales deben ser tuyos, deben estar en tu casa para preparar todo tipo de alimentos. Imagínese, hasta tritura a las menestras, hasta las menestras. Por supuesto que es un material súper bueno lo que presenta el rayador multifuncional, producto exclusivo de la tienda Cripto. Vamos ahora a los avisos comerciales. Regresamos en unos instantes. Consultorio médico pediátrico Medicix Jaén del doctor Luis Alexander Canelo Dávila. Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Atiende recién nacidos, niños y adolescentes, en su servicio de consulta externa, laboratorio, control de crecimiento y desarrollo, estimulación temprana, rehabilitación, urgencias, emergencias y mucho más. El doctor Luis Alexander Canelo con su equipo de profesionales capacitados se aseguran una atención de calidad con calidez. Consultorio médico pediátrico Medicix Jaén. Seguimos ubicados en prolongación Guamantanga 881 frente al Hospital General de Jaén. Informes y consultas a los números nueve setenta y cinco treinta y tres setenta y ocho cero tres y nueve cuarenta y nueve cuarenta y siete setenta y uno cero cuatro. Convocatoria al primer periodo promocional del CEBA Miguel Ángel Cornejo en la modalidad de ciclo avanzado semipresencial asistiendo solo los sábados y domingos. Trabajamos con módulos virtuales y didácticos con monitoreo del docente te brindamos cursos talleres de computación y filmación de audio y video. Matrículate ya en el primer periodo promocional inicio de clases nueve de enero dos mil veintiuno centro de estudios colegio militarizado Jaén Fila Alta inscripciones de lunes a sábado esquina de Marieta y Universidad ochocientos noventa y ocho morro solar Jaén matrículas abiertas ven con nosotros y estudia secundaria en corto tiempo en el CEMA Miguel Ángel Cornejo Centro Médico Cruz de Mayo equipo de médicos profesionales con sensibilidad humana y oportuna al servicio de tu salud atención exclusiva en endocrinología para tratar enfermedades de diabetes mellitus trastorno de tiroides tumores de hipófisis y otros además especialidades como psiquiatría ginecología ecografías moderno laboratorio clínico radiología y medicina general a cargo del doctor Iván Ramos Gaona y la doctora Paola Tuesta Chávez Centro Médico Cruz de Mayo un nuevo concepto en servicio médico ubícanos en Girón Hospital doscientos cincuenta y seis Jaén consultas al teléfono cero setenta y seis setenta y ocho cincuenta y nueve noventa y siete la navidad no es una temporada es un sentimiento unámonos y celebremos en familia con las exclusivas novedades y precios inigualables de Cricknor Jaén tenemos bonitos adornos navideños para el hogar la oficina o tu negocio atractivos arbolitos decorados papá noel reggaetoneros esferas musicales pinchas gorros luces y novedosos juguetes para los consentidos de la casa también tenemos la base giratoria para darle movimiento a tu árbol navideño carteras importadas y otros artículos para el regalo perfecto en esta navidad somos Cricknor Jaén productos de calidad y precios inigualables siempre visítenos en calle María Parado de Bellido dos veintiséis a un costado de este canal delivery nueve ochenta y uno cero setenta y cuatro tres noventa y nueve el mejor servicio nos caracteriza hostal la familia hostal las tejas hostal mar gris hostal filadelfia suite y full confort somos tradición exclusiva en la línea hotelera de Jaén y para tu exigencia en gustos contamos con el complejo turístico filadelfia un destino único en deliciosos platos de la región y preparación exacta de fuentes a base de pescados y mariscos para disfrutarlos en nuestro amplio y acogedor local y los fines de semana diversión total complejo turístico filadelfia rodríguez de mendoza setecientos diez fila alta Jaén a espaldas del puesto de salud evita riesgos laborales y personales procter clean tu protector amigo especialista en seguridad industrial y personal y productos de limpieza en general siempre de la mano tenemos trajes guantes cascos orejeras botines mascarillas y mucho más para toda protección jabón líquido ambientadores desinfectantes toallas de mano en rollo dispensadores de jabón y papel higiénico y todo lo que necesitas para tu seguridad e higiene los tienes en un solo lugar procter clean somos fabricantes estamos ubicados en parte miguel ochocientos veinticinco jaén celular nueve setenta y cinco quinientos cincuenta y siete seiscientos setenta y uno estás viendo el espectador tv edición central ya estamos en el bloque final del espectador aquí en visión tv señal que integra y a esta hora tenemos declaraciones de el regidor de la municipalidad provincial de jaén de las filas de alianza para el progreso jairo vargas cruzado se ha dirigido en esta entrevista al alcalde provincial francisco delgado ribera para qué para pedirle incluso hasta para exigirle que haga cambio de funcionarios municipales para el periodo dos mil veintiuno siempre se dice y creo que por experiencia un cambio en funcionarios y quizás no todos pero el porcentaje que se ve que no está funcionando de acuerdo a las expectativas de lo que esta municipal quisiera o esta gestión quisiera yo creo que debe haber este siempre refrescante refrescante este y da impulso nuevas nuevas gentes nuevas mentalidades nuevas experiencias que vienen a la municipalidad y en unión o en conjunto con los que quedan o con los de mayor experiencia o con los que mayoran han trabajado yo creo que sería mejoraría la gestión y esto se le ha hecho saber en diferentes regidores en sesiones de consejo siempre han hecho llegar su malestar porque algunos funcionarios no están este funcionando de acuerdo a las expectativas y y bueno esperemos de que el señor alcalde tome las medidas respectivas por el bien de la gestión aquí nosotros creo que hablamos en función del pueblo de la gestión que en verdad este de sus frutos de lo que tanto espera el pueblo de Jaén o de tanta expectativa ha tenido el pueblo de Jaén han pasado dos años y hasta la fecha aún no podríamos ver y no podríamos decir que la gestión está con éxito eh se ha visto las falencias por ejemplo el el regidor soberano siempre ha ha dicho ha anunciado de que debe haber cambios radicales en los funcionarios pero no ha dado los nombres tan poco de que porque él siempre está también por la municipalidad haciendo gestiones y y la verdad yo tengo documentos por ejemplo que hace dos meses por ejemplo pidiendo documentos para la fiscalización o sea para cumplir con nuestro deber fiscalizador y hasta la fecha nada yo le pido al gerente escrito verbalmente y nada y como podemos cumplir nuestra labor fiscalizadora si no nos alcanza la documentación respectiva y y por ahí no funciona pues con respecto a la a la al área de abastecimientos ¿no? yo pienso que esa área debe cambiarse porque así así no funciona nosotros queremos coayudar queremos poner de repente alerta si algo está funcionando mal para que la gestión al final tenga un resultado positivo pero si no nos dan una 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 información al final prácticamente como que se nos cortaran este o nos amarraran las manos ¿no? y bueno dicen que siempre hay mucho trabajo mucho trabajo pero esa es nuestra labor y están obligados a cumplir con esa función de alcanzar la información escrita ¿no? para cumplir y para dar nuestros informes y no solamente hay varios el regidor Jorge Díaz también ha tenido problemas en la información y todos se quejan en esa parte de que la información no se nos no se nos este alcanza a tiempo creo que el pueblo elige de acuerdo a los a las a las ofrecimientos de campaña y piensan que por ahí está mejor y bueno esperemos que no haya no se haya valido de las mentiras solamente para ganar no esperemos que se concluya y esperemos que se cumpla los ofrecimientos en por lo menos algo ¿no? por lo menos los proyectos que se ha ofrecido que que se estarían prácticamente dándole realce a la ciudad y se cumpla y el pueblo por lo menos pueda decir por lo menos algo se hizo muy bien ahí teníamos entonces el pedido del regidor Jairo Vargas Cruzado yo también diría que los regidores es momento de que se unan se junten para hacer propuestas más viables más importantes a favor del desarrollo de Jairo porque si es verdad en mi opinión hay algunos funcionarios de la gestión de Francisco Delgado que no están trabajando de manera correcta o de manera eficiente pues también depende mucho de lo que planteen los regidores como iniciativas en su campo y en lo que les corresponde los regidores también tienen que ponerse de pie y empezar a trabajar en esta gestión al menos en los dos últimos años que les queda para dejar proyectos o al menos ellos no pueden ejecutar obras ciertamente pero si pueden plantear ordenanzas municipales acorde a nuestra realidad ordenanzas municipales hoy en tiempos en que la población vive digamos momentos muy desesperantes hoy en que todo ha cambiado ya es una vida diferente a la anterior entonces los regidores tendrían que mirar al menos las ordenanzas municipales y adaptarlas un poco a la realidad basados en la ley en las normas que se han cambiado a nivel nacional también entonces es tiempo de que los regidores también contribuyan con sus iniciativas con sus propuestas y por supuesto sean más vigilantes para decirle al alcalde tienes que cambiar a este funcionario en lo mínimo el regidor debería tener en sus manos una evidencia de que ese funcionario está metiendo la mano desde que ese funcionario está metido en actos de corrupción de inmoralidad de favoritismo de politiquería y tantas cosas aprovechando el dinero del estado aprovechando el dinero del municipio yo entiendo que hay razones diversas por eso lo expresa don Jairo Vargas una exigencia de que debe haber cambio de funcionarios pero creo que sería más contundente cualquiera de los regidores que vayan y le digan al alcalde mira tú funcionario así está así de complicado ese funcionario así que deberías cambiar de funcionarios aquellos que lógicamente no están respondiendo a las expectativas y probablemente estén en el cargo solo por ganar su sueldo pero además por meter la mano a lo que es recurso del estado entonces los regidores también tienen que hacer presencia tienen que hacer trabajo para eso los elegimos y para eso también ganan una dieta que no es tan considerable para algunos pero creo que hagan eco de lo que propusieron en su momento quiero ser regidor no por lo que me van a pagar sino quiero ser regidor porque quiero trabajar por Jaén así nos engatusaron y entonces cumplan esa palabra al menos como regidores y claro los funcionarios también deberían de alguna manera dar un paso más grande y ojalá el 2021 puedan demostrar a Jaén aquellos que ingresan nuevos y aquellos que continúan no sabemos el alcalde todavía no se ha pronunciado en cuanto a cambios pues considero que como profesionales tendrían que al menos demostrar que pueden cambiar los destinos de Jaén porque no puede ser posible o no es justo para Jaén que otra vez otra gestión otro alcalde como Francisco Delgado sigamos en lo mismo y más de lo mismo en Jaén sin tener horas de gran impacto como las que nos propusieron en su momento vía de evitamiento vía de evitamiento terminales terrestres el drenaje pluvial el relleno sanitario entre otras grandes obras que necesita Jaén pero que nada de eso está haciéndose realidad la obra de saneamiento básico de agua y desagüe para nuestros hermanos de Filalta de Sargento Lores de Santa Teresita y de otros sectores que estando prácticamente en zona urbana no tienen servicios básicos solamente tienen luz a duras penas entonces una gestión municipal tiene que estar enfocada en esos puntos fundamentales y los regidores tienen que ser también protagonistas del cambio protagonistas de un nuevo futuro para Jaén y para sus pobladores eso es mi opinión vamos a ver qué pasa enseguida tengo los siguientes avisos atención hay muchas personas que en estos tiempos del COVID-19 que definitivamente no pueden dejar de usar sus lentes ¿verdad? porque tienen problemas de visión corto de vista otros problemas entonces aquellas personas que utilizan lentes y además están obligados a utilizar la mascarilla o el tapaboca o el cubrebocas pues muchos lentes la mayoría se empañan sufren de empañadura por eso ahora quiero decirles no más lentes empañados si usted que me está viendo tiene ese problema todos los días pues que tiene que portar su mascarilla y sus lentes se empañan o utiliza mascarilla y su protector facial también se empaña porque al momento de hacer de la respiración esto va empañando lógicamente y si vas caminando pues lógicamente vas a tener ese problema si vas en moto lineal se ha visto que no hay mucho problema porque lógicamente con el aire y todo eso va desempañando el lente pero cuando uno va caminando o está en casa o está sentado o está digamos fuera de mucho aire mucho viento pues lógicamente el empañamiento es evidente es inmediato que producto hay para que tus lentes ya no empañen no tengas ese problema y no esté sacando a todo momento este producto anti empañante el anti empañante en spray que evita el empañamiento en lentes protectores faciales gafas de sol vidrios y otros materiales que esto del empañamiento no sea un problema ahora usted puede rociar este producto que desea proteger esperar unos minutos a que se impregne en la superficie del lente o protector y luego retirar con un papel o tela el exceso con esto su lente tendrá por lo menos en vidrios unas 5 horas sin empañamientos en plásticos como protectores y otros unas 24 horas sin empañamiento y así sucesivamente en lo que corresponde a protectores faciales a lentes que son micas otros que son acrílicos en fin así que ya tienes un producto anti empañante ¿dónde? en la tienda Cripnor Jaén encuéntralo a un costado de este canal Visión TV señal que integra allí están los spray anti empañante para lentes y para protectores faciales entre otros productos ahora te presentamos productos de la empresa Teoma el PH moringa ¿para qué sirve PH moringa? previene más de 300 enfermedades es antiasmático antidiabético anticancerígeno antiartrítico antiinflamatorio con bicarbonato de sodio y magnesio es un potente antioxidante refuerza el sistema inmunológico combate la anemia en los niños y niñas consume PH moringa todos los días en tu casa como si fuese tus alimentos y verás los resultados excelentes porque es nutrición porque es producto natural 100% peruano por supuesto PH moringa un producto de Teoma Teo Salud te ofrece aquí en Jaén a un costado de Visión TV así también el colágeno hidrolizado dile adiós al dolor de huesos y articulaciones consumiendo todos los días el colágeno hidrolizado en ayunas y en las noches antes de dormir una porción por las mañanas y una por las noches excelente para ir haciendo que nuestro cuerpo pues funcione como corresponde esté bien fortalecido el sistema óseo y los dolores van desapareciendo como debe ser con el colágeno hidrolizado también vas a fortalecer el cuero cabelludo vas a evitar caída de cabello vas a evitar el envejecimiento de la piel vas a ayudar muchísimo a que las uñas ya no se quiebren es decir colágeno hidrolizado tiene grandes y poderosos beneficios para nuestra salud en teosalud lo encuentras en pote y en sobres colágeno hidrolizado en dos sabores sabor a mora sabor a frutos rojos reforzado con magnesio y por supuesto con enzimas Q10 excelente producto el colágeno hidrolizado original producto peruano 100% que no lo encuentras en cualquier lugar solamente en las tiendas de la empresa y también en las tiendas particulares como teosalud que es la red de socios más grande en esta parte del país precio especial durante este año 2020 el 2021 no se sabe qué pasará pero todos pueden afiliarse para que todo el tiempo puedan gozar lógicamente de los grandes beneficios de la empresa peruana 100% y por supuesto que se perfila ser líder en todo el mundo así que usted se afila también en teosalud pregunte por todos estos beneficios que tiene la empresa peruana teoma y en teosalud te ofrecen todas las facilidades también te presentamos el amalaki el amalaki de teoma es un producto potente antioxidante elimina radicales libres fortalece el sistema inmunológico previene cardiopatías controla problemas de diabetes y reduce el riesgo de cáncer excelente producto el amalaki de teoma también lo encuentras en teosalud el teopros el teopros son cápsulas que lógicamente están indicados para desinflamar la próstata previene el deterioro de pacientes con enfermedades degenerativas y además es un producto anticancerígeno el teopros es un producto a base de achote uña de gato graviola guamampinta machoa entre otros productos o insumos peruanos y extranjeros excelente producto el teopros para los varones lógicamente no esperemos que uno termine con cáncer a la próstata hay que prevenir incluso desde jóvenes consumamos este producto que es excelente para prevenir problemas a la próstata démosle a nuestro cuerpo lo que necesita y aquí es natural y nutricional y finalmente les presento este producto maravilloso el teolip el teolip también es un producto que viene en cápsulas y que está recomendado para el hígado para nutrir el hígado porque contiene yacón diente de león alcachofa y curcumina que ayudan a desintoxicar el hígado facilitan el desecho de las existencias de las existentes facilitan el desecho de las existentes además reduce la inflamación y mejora la función hepática exclusivo para el hígado el teolip un productazo de teoma en nuestro país consumamos lo que es peruano consumamos producto peruano 100% con insumos de plantas y hierbas medicinales de nuestro país y algo más consumamos lo que es garantizado por supuesto porque son productos excelentes autorizados con registro sanitario cumpliendo todas las normas establecidas por las autoridades del sector salud por eso te recomendamos siempre consumir productos de calidad te cuestan un poquito pero que son super buenos no tiene ningún problema de contraindicaciones y cosas por el estilo son productos lógicamente muy recomendados para gozar de buena salud y tener calidad de vida muy bien y ahora lo último está relacionado a crimnor perfecto las mascarillas KN95 para seguir protegiéndose del COVID-19 solamente recordarles que ustedes pueden adquirir estos productos en la tienda crimnor a un costado de nuestro canal nuestro apiciador nos recuerda que ya tiene productos como mascarillas en tela mascarillas lavables mascarillas KN95 para niños y adultos y además mascarillas quirúrgicas para niños precios super económicos al igual que la mascarilla quirúrgica que ya se está estableciendo se está restableciendo en su costo y eso es muy bueno muy bueno que haya más producción para que el precio no aumente y todos podamos adquirir una mascarilla que varía el precio entre un sol básicamente y hay diversos colores ahora encuentra mascarillas quirúrgicas de color celeste color rojo color negro blanco rosado verde azul lila entre otros colores importantes que usted necesita visite crimnor la tienda donde encuentra productos de calidad a precios inigualables muy bien gracias a nombre de rené montesa en el switcher a nombre de todo el equipo del centro de noticias el espectador muy agradecido nosotros por acompañarnos en estos últimos días del año dos mil veinte mañana retornamos con más noticias buenas noches gracias Gracias por ver el video. Estás viendo Visión TV. Señal que integra.